Nos encontramos con Juan Ignacio García Longhi, contanos Perito un poquito, camión odontológico, entrega de mercadería, apoyo escolar, un juez muy agitado, ¿no? No, es como siempre, acá del Comer Camioneritos, de lunes a viernes, que depende del Club Camionero, siempre estamos laburando por la gente del barrio, y hoy nos encontramos no solamente con un operativo odontológico para los vecinos, le están arreglando cada área, haciendo tratamiento de conducto, la gente de la universidad, sino también estamos entregando cajas de alimentos, estamos dando la comida, estamos dando la merienda, y hoy justamente, hace un ratito, terminó la clase de apoyo escolar, y en este momento, en un ratito, arranca la clase de lucha olímpica, y después vamos a tener zumba también para las madres, como siempre, laburando, laburando y tratando de dar un servicio a la gente de la boca y sacando a los chicos de la calle. Desarrollamos un poquito el trabajo de odontología que están llevando a cabo, contame un poquito cuántos médicos hay, y cómo es el tema de, se anota la gente, viene. Vamos haciendo un censo, vamos preguntando quién alguna tiene una dificultad de tema de la boca, de los chicos, arrancamos con los chiquitos más chiquitos, y ahí vamos subiendo por el tema de edad que nosotros tenemos todo registrado, y vamos preguntándole familia por familia, mamá por mamá, si él tiene algún nene con una cara, si tiene alguna que necesita, la vamos anotando, y una vez por semana está viniendo el camión odontológico de la universidad, y ya damos 12 turnos, 13 turnos, para que se puedan hacer, arreglar las caries, tratamiento de conducto, y los compañeros que están acá a cargo del comedor Camionerito, que es Daniel y Sebastián, son los que llaman a la gente y le dicen para darle los turnos. ¿Cuántas, vimos que hay varias sillas, no? Espérame, contás un poquito. Hay un camión, viene un camión gigante de la universidad, agradecerle a la universidad por estar presente, por caminar cada barrio con los dentistas, tenés un grupo de dentistas de cuatro compañeras, que la verdad son una fenómena, que están haciendo un laburo excelente, tienen un trato espectacular con la gente, y tienen, es un camión, es un semi, que tienen tres consultorios móviles, tienes tres consultorios móviles, y tiene lugar para hacer también los tratamientos de conducto, que la verdad que en este momento que está viviendo el país, que vengan al barrio, que vengan los profesionales, y puedan solucionar ese problema a la gente, que hay mucha gente que no tiene obra social, mucha gente que depende también de la buena voluntad, por ejemplo, de profesionales, que la verdad que es un golazo, es un golazo, y que podamos transmitirlo acá en la puerta del comedor Camionerito, también para toda la familia del barrio, es genial. También vimos que está la distribución de cajas de alimentos, contanos un poquito cuántas cajas, cuánta gente viene a retirar. Sí, estamos entregando casi mil cajas de mercadería por mes, que nos da el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, que nos está bajando porque nos está dando una mano, fuimos a comentarle que nos dábamos abasto con la situación, y como estábamos dando ayuda a la gente, y nos abrieron la puerta, y nos dieron una mano con mercadería, y nos están asistiendo en un montón de formas, así que agradecido también. Y en este momento se están entregando por día, damos turnos por el tema del protocolo, estamos dando 20 turnos para que vengan a retirar por día, y así suman casi las mil cajas por mes que estamos entregando. También veíamos los profes de apoyo escolar, secundario y primario, ¿no? Y tenemos martes primario, jueves secundario, de 5 de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y que brindan una ayuda espectacular, también el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación de Ciudad, nos mandan los maestros para poder brindarle esa asistencia a los chicos, que tanto hacen falta, tuvieron varios tiempos sin ir a la escuela, con una falencia estudiantil, y nosotros acá le estamos ayudando con el tema de la tarea, los maestros siguen con el colegio de cada chico, cada chica que viene, para poder hacer un seguimiento por la actitud educativa, y ahí salía adelante entre todos, la verdad que es una actividad buenísima que hacen los docentes acá en el barrio La Boca. Vemos también que se va levantando lo que vendría a ser la pandemia, contanos si vuelven las actividades, o cómo se va a manejar el tema de las actividades. Y nosotros ya empezamos a activar todo con el protocolo, con grupos, con burbujas, ahora se está un poquito más, se está abriendo un poquito más la situación, siempre con los recaudos que tenemos que hacer y tomando la distancia que tenemos que tomar. Pusimos lucha, que viene en grupitos de 10 chicos, tenemos zumba, que hay dos horas, que viene en grupitos de 10 madres, tenemos karate, que también viene en grupo de 10, que ya también fueron a competir, nos trajeron torneos de trofeos para el comedor, y estamos activando, ahora va a empezar boxeo, va a empezar ajedrez, ya todo se va tratando de empezar a la normalidad con los recaudos que se merece el CAS.